La triste soledad La triste soledad Y mis ojos se han cerrado, solo lloran Estoy perdido en el letargo de mi vida Lamento el tiempo que mis años va marcando Como fiebre que a su paso va dejando Con la huella de una fe casi perdida Gotadría o avancegando mis pupilas Son mis manos temblorosas las que imploran Y mi voz de pena calla tus mentiras Y mis ojos se han cerrado, solo lloran Estoy perdido en el letargo de mi vida Lamento el tiempo que mis años va marcando Con la fiebre que a su paso va dejando Onda huella de una fe casi perdida